Si tú, como ser humano, comprendes que tienes dos lados Derecha-izquierda Left-Right Derecha-izquierda El sonido Está compuesto Por un bucle, literalmente De una onda Que genera un ciclo En el cual un lado es positivo Y el otro lado es negativo Para que una persona, mejor dicho Tú sabes que en tus oídos No entra Derecha-positivo E izquierda-negativo Prácticamente Tu oído capta así Derecha e izquierda O positivo y negativo Porque es parte del ciclo del sonido Que tú estás escuchando En dado caso de que venga del lado derecho O ya sea del lado izquierdo Tus oídos Se manejan de esa manera Generan ese pequeño bucle En la parte interna de tu oído Y aquí voy con todo esto Tanto derecha Tanto positivo como negativo No puede existir uno sin el otro No puede existir No puede existir nada más Positivo Y no puede existir nada más Negativo Pues es parte del ciclo Del audio O de la onda sonora Como se mueve Para que llegue Hacia tu persona ¿Qué referencia iba a poner? Bueno, eso es una referencia Si tú Comprendes Que el sonido Es que si quieres meter Para psicología En este ejemplo Del audio Lo dices por la mancha O es porque te llegó a la idea Es lo mismo con el ojo Porque es RGB Si no serías ¿Cómo se le llama? De los que no ven los colores De forma correcta Pero bueno, el sonido Si tú Estudias un lugar En el cual Pasó algún Suceso Así como tú Ahorita que estás En donde estés Haciendo lo que estés haciendo Prácticamente dejas un Recuerdo En ese lugar Porque la onda Tú vas pasando Estás haciendo un sonido Caminando Estás dejando ese sonido O sea Una emoción En un lugar Esa onda Puede estar ahí Rebotando Pegándote Llegando a ti Y eso te puede generar Una emoción Por eso en ciertos lugares Las emociones Cuando te metes En cuartos Pueden estar O muy fríos Pueden tener ciertos Olores Porque te está generando Un recuerdo Puede generarte Ciertas sensaciones Porque esa onda De sonido Está Tocándote Pero es parte Del lugar Tú no la puedes evitar Ni la puedes quitar Ni la puedes Generar Ni aunque tú digas Es Positivo Perdón Más bien es Negativo Necesito Cambiarla Positivo Aún así Ahí está Y ahí va a estar Y no la vas a poder quitar Porque ya se impregnó Tanto En el lugar Que ya es parte del lugar Aún así Tú ves Las paredes En las cuales rebota Se impregnó En esa área Que ya es parte De él O del sonido El ambiente La sensación El lugar Por eso cuando tú viajas A un lugar Tiene Parte de todos Los que le rodean Y si todos los que le rodean Se van Y otra persona llega Es el lugar La sensación De la gente anterior Ahí se va a quedar Puede que La gente que llegue Está haciendo algo Distinto Porque ellos Lo perciban De distinta manera Pero es La misma emoción La que está Ahí El sonido 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 ¿Qué es lo que está pasando?